¡Suscríbete al canal! Después de las tres partes del video de Spider-Man de Fede, así que bueno, yo lo que voy a hacer ahora es a reaccionar a este video de Peloresumo que ha subido hace unos minutos, que es The Witcher, la temporada 1, resumida así nomás, obviamente. No he visto la serie de The Witcher, sé que es basada en el videojuego, en el famoso videojuego, y no sé de qué va, así que vamos a ver de qué va. Vamos de una vez. Esta es la cara de Henry Cavill, estoy por besar a una chica, esta es la cara de Henry Cavill, me están contratando para un trabajo, esta es la cara de Henry Cavill, estoy descansando, esta es la cara de Henry Cavill, escuché algo raro, esta es la cara de Henry Cavill, estoy hablando con un caballo, esta es la cara de Henry Cavill, estoy mirando para arriba. Pero a veces tiene otra cara La cara de te muestro los dientes La cosa es que el brujo va recorriendo todo este mundo medieval Con poderes mágicos que está lleno de nombres de personas y lugares Que son muy raros y muy difíciles de memorizar Lo están haciendo pelota de a poco Y de todas sus aventuras destacan cuando el bardeta este Bueno ya Trata para matar a una mina O como cuando los elfos lo atrapan O como cuando se pelea con un monstruo O como cuando conoce un guitarrista O como cuando lo muerde un zombie O como cuando conoce un espíritu que concede deseos O como cuando se recontra caga trompadas con cualquiera que se le cruce Pero su aventura más pero más importante Es cuando va al reino de Sintra Donde conoce a la reina y a su hija rubia Ahí están dando una fiesta para conseguirle novio a la piba Y cae el peor candidato de todos Un tipo mitad hombre mitad erizo La reina lo quiere matar porque ni en pedo quiere un yerno con cara de erizo Pero la hija ya lo conocía y lo ama y se quiere casar La reina lo quiere pero el erizo le dice que años atrás Le salvó la vida al padre de la piba O sea el rey Y como pago pidió el derecho a la sorpresa Que es que le paguen con algo que todavía no tiene Como el rey todavía no tenía una hija Ese es su pago Esto se puede entender únicamente con el asunto El asunto la asunto el brujo se va de ahí Pero antes le tienen que pagar por un trabajo Y él pide el derecho a la sorpresa también Y justo ahí Si la piba está embarazada Así que el brujo se va a tener que hacer cargo de la borrega esa que aún no nació Ahí tenés la sorpresa Gil saben que sería una buena sorpresa Sería una buena sorpresa que le peguen una suscribida a este canal Y una comentada a este video Y una me gusteada y que me sigan en Twitter Que tengo Twitter y en Instagram Que tengo Instagram No gracias ¿Te acordás que te dije que el brujo encontró un espíritu que concede tres deseos? Uh, yeah, sure Bueno, el brujo pide dos Pero como el espíritu este es medio garcha Le tiene un hechizo al amigo guitarrista de brujo Él lo lleva al pueblo para que una bruja lo jure Y la única bruja disponible es ella ¿Quieren saber quién es esta vena? Sí, obvio, obvio Es el segundo personaje de esta historia Ella es Jennifer Una muchachita deforme que tiene poderes Como acá, que se teletransporta Y conoce a este tipo con el que empieza una relación Y que tienen el fetiche de peinar la coneja Mientras la gente los ve y los aplaude Un tiempo de la tarde Una bruja la compra Jennifer se la lleva a una escuela de bruja Para que se convierta en una bruja Una alumna hace un primer intento de hacer magia Lo logra, pero se le envejece la mano Ahí la bruja les dice Que para hacer magia tienen que sacrificar algo ¿Por qué mierda no me avisaste antes? Bruja del orto Piensa la piba Pero no hay tiempo para cuestionarse nada Porque Jennifer y sus compañeros Protagonizan una más que breve secuencia De entrenamiento para ser brujas La buena noticia es que Jennifer aprende a controlar sus poderes La buena noticia es que su novio en realidad La está usando y trabaja para Stregobor En la reunión de lujos liderada por el mismísimo Candyman Deciden que Jennifer tiene que ir a trabajar a Nilfgaard 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 La bruja dice que no está lista Entonces Jennifer manda a todos a la mierda Y va a un cirujano plástico para que la haga más linda Pero recordemos que para hacer magia Hay que sacrificar algo Entonces Jennifer sacrifica su fertilidad Y de un pipiripop piripop Se vuelve linda Música sensorable Ahí se pone a trabajar para un tipo Pero un día que te cuento que le ataca un brujo que tiene un bicharraco rarísimo Jennifer se escapa usando unos portales Y se pone a trabajar de bruja para resolverle problemas a la gente Como el del viejo este que quiere la coneja muerta Y Jennifer se la revive y el viejo se va a peinarla con la esposa Es ahí cuando cae el brujo con el amigo Pero a Jennifer le importa tres carajos el amigo Ella quiere el espíritu que te cumple deseos Para ser la bruja más poderosa del mundo Pero este espíritu ya te dije es medio garcha Y está rompiendo toda la ciudad Y la va a matar a Jennifer Entonces el brujo pide un último deseo Para que el espíritu se vaya Les no se las voy a contar No se lo hizo Jennifer contenta porque le salvaron la vida Peina la coneja con el brujo Y cuando le pregunta Che brujo que deseo pediste El brujo se queda dormido Así que capaz que pidió eso Dormir un poco Aunque no se sabe muy bien que pidió Y esa es una de las grandes preguntas Que no tienen respuesta ¿Está claro? Ok, polina Después de eso están un tiempo juntos Hasta que se separan Y como fueron pasando los años El brujo se acuerda de la pibita Que le cayó por sorpresa Y la va a buscar ¿Quieren saber quién es la chica? Claro Es el tercer personaje de la historia Ella es civil a la princesa de Sintra Sus padres, la mina rubia y el erizo Están muertos Así que fue criado por los abuelos Una tarde cae el brujo a buscarla Pero la abuela no se la quiere dar Bueno, mejor Piensa el brujo Un problema menos Y se va Pero, pero, pero Como trae mala suerte Y no cumplir con el derecho a la sorpresa El reino de Nilfgaard 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 Un superpoder de gritar muy fuerte Su misión es encontrarse con Geralder Ya Find Geralt of Rivia Pero Geralt of Rivia Pero ya Y ustedes de eso Véis de acá para allá Y de allá para acá Y de acá para allá De nuevo Los que están recontentos Son los de Nilfgaard 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 Porque como tomaron Sintra Se envalentonaron Y quieren tomar todo el norte Entonces se van a atacar Otro pueblo Donde justo está Jennifer Y acá sí que se viene Una superbatallona Superfinal De soldados y vagos Ay no Músicas en su La pelea termina con Jennifer Prendiendo fuego todo Mientras tanto el brujo Estaba medio mal Por la mordida del zombie Pero se recupera Cuando la escucha a Cirila Y acá se da El encuentro más esperado Por toda Latinoamérica unida Cirila como si lo hubiese Revisado el celular Le hace una pregunta ¿Quién es Jennifer? Ay la concha Y así termina la temporada ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Dado que serán de vital importancia Para el desarrollo de la segunda temporada? Uno Hay dragones Dos También hay personas Que se transforman en otras personas Tres The Witcher Tuve una infancia retraumática Pobrecito Mirá la cara de Henry Cavill Tuve una infancia retraumática Cuatro Jennifer tiene más ganas De ser mamada Que yo de que le pegues Una suscribida al canal Esto fue la temporada Uno de The Witcher Ya estás listo Para ver la dos Que sale en estos días Cuestión que acá te dejo Otros videos Sobre otra serie Si no te vayas Sin hacerle caso A mi tía Marta Pégale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Ah bueno Buenas noches Voy a tener que censurar Bastante música De este resumen Gente Yo sé Durante las censuras No me van a oír hablar Voy a tener que censurar Bastante aquí Así que bueno Nos vemos después Gente Nos vemos después ¡Gracias!